Bueno, hoy estoy muy contenta, quiero darles una muy buena noticia. Hemos recibido una comunicación en la que nos informan que hemos ganado unos recursos para desarrollar un proyecto de investigación. La convocatoria es una convocatoria conjunta entre la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario. Así que vamos a tener un proyecto que busca la valorización de los residuos y que esperamos tenga impacto en la comunidad de La Vega. La idea es utilizar residuos para producción de energía y al mismo tiempo para producción de fertilizante. Esperamos al final de ese proyecto poder proponer un modelo de negocio que les permita a las comunidades rurales de la zona aprovechar los recursos que tienen disponibles.